Convertidos a cenizas, así quedaron los ahorros y todas las pertenencias de una familia que se vio afectada por un voraz incendio que consumió parcialmente su vivienda, que es fruto del trabajo de muchos años. La de la refri se encendió y la vecina de que se oía, sentía que había algo quemado, algo se estaba quemando, pero ella no daba dónde y se va a cocinar su esposo y un día vieron que las llamas estaban saliendo, pero él no abría la puerta porque estaba caliente, la puerta estaba cerrada y solo él estaba con sus dos niños. Por el momento solo se quedaron con la ropa que traían puestas. Cuatro de las cinco personas que habitan el lugar son no videntes. No, pues si hay personas de buen corazón que nos puedan apoyar, pues en lo económico, en lo que sea, lo que puedan ellos, pues bienvenido sea. Aquí estamos ubicados en Colonia Rodríguez, Pasaje 2, Casa 22, Departamento de Usulután. Somos una familia de no videntes, los cuatro somos no videntes. Luchamos para poder sobrevivir. El cuerpo de bomberos que llegó para apoyar los trabajos que ya realizaban los vecinos, lograron controlar el siniestro y dijeron que fue provocado por un cortocircuito. Como un posible cortocircuito, esa fue la indagación que se hizo en la investigación, entonces de esa manera pues pudimos determinar por la fuente en donde se veía principalmente donde pudo haber comenzado y pensamos de que alguno de los tomas falló y eso dio inicio al incendio. El llamado es para la población que quiera ayudar a esta familia, pueden visitarla en el Pasaje 2 de la Colonia Rodríguez en Usulután. Con imágenes de Cristian Jiménez, Fidel Hernández, Noticiero TVM.